Chico no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos, ahora si prosigamos el video. Y que pasa que me reciben un nuevo video, les traigo un nuevo video, ese es un nuevo video con respecto a un nuevo servidor para Minecraft Pocket Edition 1.1 oficial, si ustedes no saben como agregar un map o un servidor lo único que tiene que ir a hacerse a jugar, amigos acá le pican a esta computadora y la IP sería igualmente estará apareciendo por la parte de la pantalla pero sería play.br, yo pensé que algunas personas iban a decir Willy pero play.lbsg no bro, es play.br. Brlnsg acá podríamos verlo .net el cual este servidor está super pero super mega genial chicos, acá le pondríamos minigames el cual tiene un montón de minigames chicos, acá airport chicos, yo sé que muchísimas personas o bueno muchísimos de estos nunca se les cambia el port pero a este sí chicos. El port básicamente sería 2000, super sencillo, super fácil, le damos a guardar y esperaríamos a que nos cargue, típico que nos colocó minigames bien pero bueno, esperamos a que nos cargue chicos, acá podríamos ver que lo está tratando de localizar, no sé por qué le está costando tanto, acá podríamos ver que ya está. Chicos este es un servidor el cual de Brlnsg el cual tiene una capacidad de 18.200 personas chicos, actualmente hay 4.000 y ojo que este video se está grabando más de las 11 de la noche y realmente hay un montón de personas. Este servidor es demasiado conocido por Brasil y por habla inglesa, realmente es un servidor el cual tiene un montón de modalidades chicos, Skyward, Bedward, pero no es un servidor así como los típicos ¿no? Tiene un montón de modalidades los cuales están super geniales, captura la bandera chicos, yo creo que se merece de que a ustedes le den una oportunidad, realmente está super pero super genial y por mi parte, ustedes saben que este típico bug que a mi jamás me cargan los servidores, cuesta muchísimo que me carguen los servidores pero ya estando adentro es Lash Register y ya están totalmente registrados y por mi parte esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye.